Hola, yo soy Diana Ángel, vicepresidente del sindicato de actores ACA, y quiero invitarles a un increíble reconocimiento que otorgará el Fixi en su versión número 63 del festival del próximo año. Este acontecimiento sin precedentes es el resultado de la alianza con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Desde la OIT buscamos impulsar la justicia social y promover el trabajo decente a través de las voces de trabajadores, empleadores y gobiernos de todo el mundo. Hoy, a través del cine, queremos seguir abriendo la reflexión sobre la importancia de la fuerza laboral, la representación y los derechos de las y los trabajadores en la pantalla grande, así como detrás de ella. Estamos convencidos de que el cine es un catalizador poderoso que permite llevar la reflexión sobre el mundo del trabajo, más allá de las esferas de los actores tradicionales que toman decisiones en materia laboral. Por eso, conscientes de que la reflexión es el primer paso para la acción colectiva y transformar el mundo del trabajo, la OIT colabora con el Festival Internacional de Cine de Cartagena y quiere dar un reconocimiento a los cineastas que utilizan el cine para contar historias sobre el mundo del trabajo y los desafíos que enfrentan trabajadores y empleadores a nivel mundial para acceder y crear oportunidades reales de trabajo decente. ICSI 2024, el reconocimiento, trabajo decente, será dado a filmes documentarios y ficción, cortes o lengthos de fecha, que sean elegidos para cualquier sección del Festival y cuyo tema principal es en el mundo del trabajo, en las vidas de las personas y en el futuro de las sociedades. Hola, yo soy Natalia Reyes y la verdad es que estoy muy emocionada con esta convocatoria de la OIT y del ICSI. Creo que es muy importante que empecemos como sociedad a hablar, a generar un diálogo sobre el trabajo decente, no solo delante de las cámaras, sino también detrás de ellas. Les invito a que postulen sus trabajos, sus películas, sus cortometrajes al ICSI si tienen algo que ver con el trabajo. Creo que realmente el cine es un vehículo de transformación social, que podemos generar memoria, cambio. Así que los invito a que se postulen y tienen unos incentivos muy importantes este año, las películas y los cortometrajes que tengan esta temática. Si quieres saber cómo puedes ser elegible para el reconocimiento, trabajo decente, visita los portales de la OIT y el ICSI. Ahí encontrarás toda la información. Únete, porque la historia del ICSI 63 ya comenzó. ¡Gracias!